Fantasmas, dioses, shinkis y uno de los mejores openings de la historia. Hoy te vengo a resumir la historia de Noragami. Pero antes, acuerda de suscribirte, dar a la campanita, dar un like y comentar que anime querés que resuma. Ahí conocemos a nuestro dios, llamado Yato, que a cambio de un pago de 5 yenes, o sea 0,037 dólares, cumple tu petición, sea cual sea. En este caso, es eliminar un fantasma junto a su shinky, que es un shinky, bueno, básicamente es el arma de una persona que se convierte en un arma sagrada para que un dios la posea. Pero su shinky le pide que le saque su dominio, o sea, el nombre que Yato le dio para ser libre. Y él, sin poder creerlo, le quita su nombre y este shinky queda libre. Pero resulta que Yato no es un dios muy conocido y anda dejando pintado su número por todas partes para que lo llamen. Hace el shaman para buscar a un gatito perdido, donde conocemos a nuestra otra protagonista llamada Higyori, una chica de secundaria. ¿Qué pasa? Tanto de los dioses como de los fantasmas es muy raro que los puedas ver. Por eso, ella, al ver a Yato, se tira a la calle y es chocada. Donde ahora se convierte en una chica media fantasma. En el hospital se despierta, donde la familia le dice que está todo bien. Pero en la noche, se le aparece Yato en la cama y ahí él le comenta que es un dios y que a la vista de todos es prácticamente invisible, al igual que los fantasmas. Todavía no es muy conocido, pero él ya va a ser un dios ultra conocido. Así que ahí Higyori se queda dormida, pero todo el día se duerme. Esto es porque piensa mucho en Yato y sale su alma en modo fantasma. Yato logra encontrar al gatito, pero también encuentra a un fantasma gigante. Entonces Higyori llega para pelear. Se termina escapando, donde llevan al gatito a la casa y a Yato le explica que ella se encuentra entre la barrera de los mundos. El mundo de los humanos y el mundo de los fantasmas. Ella camina en el borde. Por eso, cada vez que le sale la colita de gato, su espíritu sale de su cuerpo y este queda tirado. Así que ella le pide que encuentre la solución pagándole los 5 yenes. Resulta que los fantasmas vienen del inframundo y también incrementan sus poderes con las malas energías. Los bebés y los animales son los únicos que los pueden ver con claridad. Donde ahí vemos una luz. Esto es un shinky o como le dicen los dioses, insignia. Yato, además de decirle que todavía no sabe curarla, le explica de nuevo que va a tener su santuario mega deluxe con un montón de comodidades. Pero le cuenta que necesita un shinky para poder pelear, ya que sin un alma no tiene ningún tipo de arma para vencer al fantasma. Por lo cual, le pide a Higyori que le encuentre un shinky. Mientras tanto, Yato agarra un trabajo para limpiar y arreglar un baño. Entonces, Higyori lo llama diciendo que le encontró un shinky. Cuando Yato llega, resulta que es terrible fantamón malo y él, para salvarla, se deja morder de brazo y se escapan. Resulta que cuando te muerden, te dejan una maldición. Justo ya Yato, ve a un shinky y lo reclama. Por el poder del prisma lunar. Los shinky son alma de personas que murieron por accidentes o a causa de otras personas. Entonces, llama a esta alma la cual se transforma en una mega katana. Este es un chico adolescente, así que le pone el nombre de Shukine. Así ambos juntos destrozan al fantasma. Las maldiciones se curan con agua bendita y ahí conocemos a Shukine. El cual es un chico rubio de baja estatura. Ahí se entera que ahora es un shinky y su nuevo nombre es Shukine. Ya que bueno, no tenía nombre. Pero digamos que con Yato, grandes lujos no se dan. Además, que tienen que comer de los que le invita a Higyori. Así le explica que la gente apenas lo pueden ver y que se olvidan de la nada que ellos están ahí. Como toda la gente que ves en la calle, claramente no te acordás de ello. Así se comen todo lo que piden, pero la conexión entre un shinky y un dios es muy poderosa. Entonces, todo lo que sienta el shinky se lo transmite a su dios. Por ejemplo, acá Shukine piensa en algo cochino mirándole el pecho a Higyori. Y esto hace que Yato le agarre una corriente por el mal pensamiento. Pero Yato se va a donde sin querer se lleva a Higyori. Resulta que Yato le estuvo usando los templos a un dios para dormir sin pedirle permiso. Este dios está lleno de shinkis y le propone trabajar en alguna de sus sucursales. Tratándolo de pobre y le muestra que su anterior shinky ahora es de él. Pero hoy el dios le encarga una misión a Yato. Termina con un fantasma que está en las vías del tren haciendo que la gente se tire. Resulta que las estaciones de tren están llenas de fantasmas. Por lo cual los muchachos van y empiezan a eliminar a todos. Así es cuando se suben al tren y juntos ven al fantasma actuando. Por lo cual Yato lo borra. Pero en una noche se les aparece una chica espigándolos llamada Nora. Todos estaban comiendo y retan a Yato por comprar cosas inútiles. Entonces se van a visitar a una diosa. Más específicamente a la diosa de la pobreza. La famosa Kofuku. Ella pertenece a los 7 dioses de la fortuna junto a su shinky llamado Daikoku. Ahí les encargan la misión a Yato que un tipo se está por tirar de un edificio. Este les cuenta que se enamoró de una chica y antes de eso todo venía bien en su vida. Hasta que la conoció y todo empezó a ir mal. Pero todo se fue de mal en peor y se quedó sin trabajo y quebró. Por lo cual no le encontró sentido a la vida y resulta que conoció a Kofuku. Por eso le pasó todo lo malo en su vida. Entonces Yato le corta los lazos que lo unen a ella diciéndole que si él no se ama no puede amar a nadie. Así están Higyori y Yukine hablando con Kofuku. La cual les comenta que Yato es un dios de la calamidad. El cual antes se dedicaba al asesinato de personas. Pero ahí Nora agarraba a Yukine solo. Donde le empieza a decir que Yato lo va a usar, que es una porquería, etc. Pero se va. Entonces ahora Yukine tiene que aprender a usar una barrera que aleja a los fantasmas. Ese mismo día Yukine va a ir a dormir a la casa de Higyori. Ya que no quiere pasar frío a la noche. Y ella lo deja en la pieza de su hermano mayor que ya no vive ahí. Y yo entiendo que los humanos normales no puedan ver a los dioses ni nada. Pero ¿qué pasa con la cerveza? O sea, ¿es invisible cuando él la toca? O por ejemplo, se roba toda la comida. ¿No te parece raro que flote la comida? O si está invisible, ¿no te parece raro que te desaparezca toda la comida de repente de la heladera? Pero bueno... Yato le explica que Yukine le tiene miedo a la oscuridad y que fuera del templo sagrado están a la merced de los espíritus. Entonces, esa misma noche, Higyori le dice que duerma con ella. Pero acordate que Yukine es adolescente y está mirándole el pecho. Y cuando aparece que la está por tocar, justo aparece Yato y se lo lleva. Ahí conocemos a otra diosa de la fortuna, la cual odia a Yato, la famosa Villamonte. Yukine está con Higyori, donde él le dice que puede robar muy fácil. Pero ella lo reta, diciéndole que no se debe robar y se escapa. Entonces Yato está sufriendo todas las consecuencias de los pecados de Yukine. Pero Yukine andaba solo cuando cae la noche. Llega la noche, no hay tiempo para retro. Entonces, se encuentra el fantasma de una nena llorando. La cual ya no está con vida, pero no lo sabe. Entonces, Yukine le dice que su mamá no la va a ir a buscar. Por lo cual la nena cae ante la tentación y se vuelve un fantasma malo. Así es como Yato lo salva y empieza a atacar al fantasma. Yukine se quiere oponer, pero Yato lo ignora y destruye al fantasma con Yukine. De esta manera, Yukine está totalmente alterado ahora. Incluso se roba la patineta, por lo cual afecta a Yato. Y este, cuando lo ve, le pregunta de dónde la sacó y Higyori lo cubre. Pero no es momento de discutir, ya que llega a Villamonten y se pone a pelear contra Yato. Resulta que ella tiene varias armas, además que Yato está a vivir por todos los pecados que cometió Yukine. Y se va transformando en una maldición. Higyori fue a pedir ayuda a Kofuku para salvar a Yato. Así que cuando Yato estaba contra las cuerdas, aparece Kofuku, la cual lo autoriza a su Shinki. Y su habilidad es crear agujeros en el infierno que traen fantasma. Yato es atrapado, pero se logra liberar y escapa ya que un Shinki de Villamonten lo cubre y este se llama Kazuma. Yato está todo roto ya que el agua bendita ya no lo cura. Donde este dios le dice a Higyori que se tiene que deshacer de Yukine. Y Nora quiere que Yato lo utilice. Ah, algo que no te conté. Los Shinki que tienen muchos dueños, como es el caso de Nora, son marginados ya que dicen que son como gato callejeros. Al tener muchos dueños, no le son fiel a ninguno, entonces los dioses prefieren evitarlo. Kazuma inmoviliza a Higyori para que su diosa no se dé cuenta que la puede ver. Ya que él le debe una vida a Yato, por eso mismo anteriormente lo salvó para que se escape. Ahí estaba trabajando Yato con Yukine cuando no sé por qué este roba dinero y se escapa. O sea, ¿qué pretende ir a un mercado de fantasmas? ¿Para qué robó ese dinero? Ah, sí. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Cuestión que Nora se le vuelve a aparecer, pero justo hay un fantasma, así que Yato lo llama para pelear. Pero como Yukine anda muy disperso, no corta bien. Entonces vemos que Nora anda con un malo. ¡Wow! ¡Mirá qué pinta de malo que tiene! ¡Es malísimo! Cuando en el baño de la escuela, Higyori piensa que Yato la espiaba, pero en realidad hay un cliente de Yato. Un nene que quiere ayuda porque le viven haciendo bullying y está harto del maltrato. Pero Yato cada vez está peor por los sentimientos que tiene Yukine. ¿Qué te digo? Que se mete en un salón y como es un adolescente, empieza a sentirse solo. Siente envidia que todos tienen amigos menos él. En otra parte de Villamonten fue a hablar con Kofuku, si sabe dónde está Yato, pero este se hace la sonza y no le dice nada. El chico que fueron a ayudar casi había caído en la oscuridad total y está por acuchillar a un compañero, pero solo se logra rescatar. Donde Yato cae desmayado ya que su Yukine se pone a romper todos los vidrios que encuentra. Ahí Higyori se da cuenta del dolor que siempre aguantó Yato y ella se contagia también, porque cuando te tocan te contagias. Por lo cual lo lleva con Kofuku, pero no lo dejan pasar ya que están contaminados. Solo pasa a Higyori, la cual se baña con agua bendita. Ahí Daikoku se va a buscar Shinkis ya que necesitan dos más para limpiar las impurezas de Yukine. La única que se suma es la ex-Shinkis de Yato, hasta que Higyori va y llama a Kazuma, el cual se ofrece y termina yendo. Así que al sacarle la ropa a Yukine, vemos que este se está transformando en un fantasma. Por lo cual los tres Shinkis lo encierran con la barrera y tiene que admitir todos sus pecados. Así Yukine se la pasa peleando internamente hasta que logra admitir todos sus pecados y se libera. Así salvando a Yato. Todos felices y contentos, Yato le pide al viejo que le diga cómo puede hacer que Higyori deja de hacerse media fantasma. Este le explica que tiene que cortar los lazos con él, porque si sigue pensando en él, constantemente se va a hacer fantasma. Guau, ¿qué te digo que los malos una noche le mandan fantamas a Yato? Así Higyori se queda solita, porque son malos. Higyori, al quedar sola, es acorralada por unos lobos con máscaras y Nora le quita todos sus recuerdos. Ahí los chicos se dan cuenta que no tiene memoria y no hay forma de hacer que ella se acuerde de ello. Pero ahí aparece el dios malo, que antes peleaba con Yato y como este ya no es malo, está resentido y guau, soy malo. Ahí Yukine trata de hacerle acordar que eran super amiguis y que se querían mucho, pero ella al ver el libro y al no tener las memorias, hasta se olvida de él. Entonces Yukine se quiebra a solas con Yato. La van a saludar, pero ella sin querer los toca y se van juntos al santuario donde lo espera el malo. Que anda resentido, porque Yato, ni a la sociedad, ya no le da mucho eso de matar gente inocente. Ahí medio que pelean un ratito y se tiran unos espadazos, pero le rompen los recuerdos a Higyori. Yato se recalienta, le da su pañuelo y se entra a dar con toda. El malo este, al no poder ganar, absorbe a los fantasmas, pero Yato se los corta y el malo pierde. Todos felices y contentos salvaron al mundo. Y Higyori recuperó sus memorias dándole 5 yenes a Yato y le dice que cuide el lazo entre ellos. Donde ahora arranca la temporada 2 con el mejor opening. Villamonten se levanta con pesadilla de Yato. Y ahí los muchachos seguían haciendo la vida de siempre. Cuando de repente tiene el encargo de salvar a un bebé y resulta que este bebé tiene un fantasma en la casa. Pero el fantasma estaba en el espejo y Yato sin problemas lo mandó a dormir. Resulta que Villamonten se siente cansada porque tiene demasiados shinkies a su cargo. Y todos estos les pasan las emociones a ella. Además que no para de reclutar nuevos shinkies por el trauma que le dejó Yato. Yukine estaba solo cuando otro shinkie le habla y se hacen amigos y resulta que este pertenece a Villamonten. Como te comenté, al tener tantos shinkies, ellas se tienen que medicar constantemente para poder aguantar los dolores que le producen en la cabeza. Pero uno de sus shinkies es el malo. Este hace planes con Nora y son los malos. Pero el shinkie, amigo de Shukine, le dice que su ama hace años no lo usa para nada. No recuerda su nombre. Pero él cuando estaba vivo le prometió a una nena que un árbol de cerezos iba a florecer. Y desde ese momento lo cuida. Yato le dice a Shukine que es peligroso lo que anda haciendo. Cuando este se pone a llorar. Porque le dice que Hishori va a hacer su vida y los va a olvidar de ellos. Pero el amigo de Shukine está adicionado por el malo y muere. A Shukine le parece raro que no parezca su amigo. Cuando a Villamont vemos que tiene una marca de maldición. O sea que un shinkie está teniendo malos pensamientos. Revisan a todos y nadie tiene nada al parecer. Pero Shukine también es rodeado por este tipo que es el malo malévolo. Así vemos que en realidad, sí, una chica está adicionando su diosa. Y por eso está maldita. Además, cada vez se medica más y más. Entonces Shukine ve que le dejaron flores a su amigo. Y rápidamente va con Kazuma. Así entrando al templo de Villamonte. En donde esta, por obvias razones, lo quiere volar. Entonces Kazuma lo protege. Por lo cual su diosa le dice que no vuelva más por traidor. Todos están mal porque echaron a Kazuma. Quien es la cabeza que idea todos los planes. Pero ahí es capturado junto a Higyori. Dándose cuenta que el malo todo el rato fue el médico. Y quería que Villamonte esté sola para hacerla pelear con Yato. Yato llega al lugar y se pone a pelear. Resulta que Villamonte odia a Yato. Porque Kazuma le pidió que mate a todos sus shinkies. Y esto pasó hace muchísimos años. Porque todos estaban corruptos. Y ella cayó enferma. Entonces fue corriendo y le pidió ese deseo. Pero lo único que se acuerda a Villamonte. Es que Yato la dejó sin familia. En eso lo encierran y Yukine se sacrifica. Pero termina evolucionando en dos katanas. Después de una larga pelea. Y quedarse casi sin shinkies. Se empieza a transformar en fantasma. Pero Kazuma se sacrifica y es cortado. Así Villamonte agarra a su médico. Y Yato derrota al último fantasma. Y en vez de asesinarlo por ser un traicionero. Lo manda al mundo humano sin ningún nombre. Por cierto. El tipo la quería asesinar. Para que renazca y controlarla. Así son todos felices y contentos. Pero los de ellos se juntan para hablar. Ya que hay unos tipos que usan máscaras. Para poseer fantasmas. Otro dios de la fortuna. Se comunica con Yato. Y este es Ebisu. Y lo quiere para sus planes. Donde Higyori le regala un templo con su nombre. Y Yato llora. Resulta que Ebisu. Es el que tiene máscaras. Y quiere poseer fantasmas. Yato por fin consiguió su reconocimiento como dios. Y puede venderse un merchandising. Además de tener una parcera sagrada. Pero te acordás al nene que ayudaron. Resulta que no lo recuerda a Yato. Y Yukine le pide ayuda a Kazuma. Para que lo entrene. Entonces Kofuku le comenta a Higyori. Que los dioses pueden reencarnar las veces que quieran. Siempre y cuando tenga devotos que pidan por ella. Y lo que está pasando con Yato. Es que él no tiene a ningún devoto casi. Yato andaba solo. Donde se le aparece Nora y lo captura. Y mientras tanto. Higyori empieza a conocer a un chico que le gusta. Una madre pide venganza por su hija. Y a Yato lo tiene secuestrado trabajando de nuevo. Como si fuera un sicario. Pero si quieren escapar. Y acá se me perdió un capítulo. Resulta que Visu lo lleva al inframundo a Yato. Donde está la madre de Visu. Ya que quiere un pincel que te deja invocar fantasmas. Para poder ayudar a la humanidad. Cuestión que ahí no lo quieren dejar escapar a los chicos. Además que están buscando a Yato. Porque desapareció un mes entero. Acá admito mi error. Y si alguien lo comenta lo amaría. No entendí porque tienen encerrados a estos dioses. Pero bueno. Cuestión que Visu quiere salir. Pero no puede. Entonces invoca fantasmas para salir. Y se escapa. Pero Yato es atrapado. Villamont va para ayudar a los pibes. Donde en un momento. Se cruzan con el médico. Pero lo mandan a dormir. Ahí llega Kofuku. La cual abre un portal al infierno. Así se puede meter Villamont. Así ella llega. Y se pone a pelear. Pero los tienen que sacar de ahí. Resulta que si los llamas por sus nombres. Aparecen y pueden salir del inframundo. Así Villamont aparece. Pero Yato no. Resulta que Yato no es su nombre original. Pero aparece el cielo para juzgar a Ibisu. Sin dejar que este se defienda. Y lo atacan. Entonces Higyori recuerda que cuando Yato lloró. Justo con un Kanshi. De alguna manera adivina el nombre. Y así lo rescata. Donde todos defienden a Ibisu. Pero los dioses usan un ataque mega poderoso. Entonces Yato lo corta. Pero esto era una trampa. Ya que Ibisu cayó básicamente en la trampa. Y abajo estaba el verdadero ataque. Así es como Yato está con el Ibisu chiquito. Porque básicamente volvió a reencarnar. Y no recuerda nada. Pero para sorpresa de todos. Yato libera Nora. La cual ahora trabaja con un tipo llamado Padre. Quien es el malo de esto. Y quien organizó todo esto. Y te acordaste que andaba con Higyori. Bueno resulta ser el verdadero villano llamado Padre. Y ahora tiene el pincel de los Fantán. Pero hasta acá llegó el video. Si te gustó dale like. Comenta, suscrita a la campanita. Comenta que anime querés que resuma. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.